hola gente que tal estáis esto es civilización 6 año 1290 después de cristo partida de escocia y en el episodio anterior recuperé esta ciudad de ratqueret para egipto supongo que sea su capital tenía las pirámides tenía dos jardines corgantes en detenimiento de no poder tenerla dejé a brasil solamente con salvador de bahía que está aquí en el desierto y como ya tengo petra aquí dice en edimburgo que está aquí no quiero otra ciudad en el desierto esto a ver si que tiene otras cosas no pero esta ciudad aquí ahora mismo que se encarguen ellos y ya está en cuanto a las catapultas hay que ponerles nombre por ejemplo artillería a ver algo típico de escocia era el kirch no artillería aquí el kit de la falda esa no sé cómo se escribe la típica falda es escocesa esa de se llama kit aquí tengo un mosquetero que no sé a dónde venía bueno parece ser que vuelve si éste estaba aquí conquistando esta ciudad y ha acabado la guerra y vuelva a casa cada punta pues hombre aquí está bien posicionado por si egipto de hecho egipto tiene una ciudad aquí y otra aquí espero que se acabe comiendo brasil y recuperen ávidos a la silla había conquistado carrera ya vi dos pero aquí tienen la otra me preocupa ahora mismo es que no sé el poder de esta ciudad si esta ciudad es muy grande o es muy pequeña si es muy pequeña me preocupa casi más brasil aunque brasil está esta ciudad más potente que las dos de brasil juntas así que voy a dejarla aquí por si acaso que egipto ahora están encantados porque le hemos devuelto una ciudad vamos a ver egipto qué tal donde se miraba esto aquí somos colegas no a siete hemos enviado una delegación también más que es menos dos porque los gobiernos son diferentes hombre de este es acasados hemos liberado una sociedad es más veinte y eso le ha dado un montón o sea tanto el verificismo por haberme quedado con brasil sólo por el hecho de haberle devuelto la ciudad a ellos lo recuperar y encima gano porque esto pierdo 19 y con esto gano 20 gano 1 pierdo 2 pero es que luego gano 7 gano 3 gano 4 gano 13 porque tengo un ejército poderoso y egipto si que es un ejército poderoso es amigo tuyo en cambio brasil vamos a ver razones desconocidas pero principalmente le hemos quitado una ciudad le hemos quitado otra ciudad le hemos quitado otra ciudad y poco más y montezuma este me dirá lo mismo vamos a hacer un trato que tienes que señor la montezuma usted no tiene nada que chocolate que me da no venga va chocolate señor de brasil señor de brasil no quiere una delegación pero oiga le quiere usted un trato ahora te vendemos el chocolate vale no está mal el chocolate que te hemos quitado vamos a hacer astronomía y a ver por dónde voy a avanzar la partida porque no sé si soy del más avanzado hombre desde luego si soy el más avanzado en cuanto a cultura también estoy en la época medieval nosotros a justo acaban de entrar y egipto todavía está ahí en la prehistoria así que bueno época clásica vamos a evolucionar esto nos vendrá súper bien esta catapulta para destrozar ciudades esta la vamos a colocar aquí protegiendo el salite porque vamos a colocarla ahí para dejar nuestra defensa hay que hacer hay que hacer trabajadores ahora que hemos conquistado zonas de guerra hay que hay que hacer trabajadores bueno estamos en la ciudad de culen hombre esta ciudad necesita un puerto y también un distrito industrial pero me urge más el puerto sobre todo aquí fijaos más cuatro de oro aquí lo mismo aquí el puerto no es tan importante porque no hay nada puedes hacer la zona comercial directamente la industria esta pondríamos por aquí de momento invernes bueno esa ciudad es muy importante me están metiendo aquí religiones voy a enviar los míos aquí a brasil mis religiones ya está llegando realmente no sé cuál es la religión que le puse pero tiene que estar al llegar vamos a hacer un monumento ahí un templo de estos vamos a ver tema religión aquí nos están metiendo el avare que esto es de la lealtad vale vamos a hacer un par de apóstoles que son más poderosos que son más poderosos un ataque a distancia empezamos y lo entenderemos por primera vez vale bueno pues eso casa de un barbaro por ahí este vas a venir aquí y vuelves a la guerra tío te ha tocado premios ah bueno me tengo aquí el caballero este contra distinto no mejor a este vamos a venir aquí a caballería caballería el problema es que la caballería luego pasa a ser tanque yo no sé si el tanque dentro de todos los juegos de estrategia se considera como una evolución de la caballería pero hoy en día no sé el tanque si se considera artillería o que se considera si alguien sabe tema ejército por favor me lo explique por qué o sea una caballería vendría a ser caballería pero el tanque no es caballería pero es hace la función de caballería es una cosa un poco rara así que lo vamos a llamar unidad de asalto y como no tengo ni idea de nombre de escocese el otro es la unidad de defensa McWilliam y esta es la unidad de asalto McWilliam ¿por qué? porque William es un nombre típico de la isla británica y todos los escoceses se apellidan Macargo o sea que así que bueno inicios de asuntos exteriores mmm no espía no la verdad saqueo a ver esto es bonificación de fe esto es espía un título de gobernador los dan todo aves mira vamos a hacer lo de asuntos exteriores porque he visto por ahí algo de pasta bueno a ver vamos a no se donde hay una maravilla natural así que vamos a poner este por si acaso vale república mercantil paso los mejores sistemas de gobierno en este juego son la monarquía o sea la autocracia monarquía y luego el fascismo ¿por qué? porque son los que más un más mejoras militares te dan eh yo las cosas verdes no suelo jugar con ellas cuantas menos tengas mejor estos son cosas pues para tener mucho eh comercio con ciudades-estado y muchos enviados a una a varias ciudades-estado y pero no aquí este juego es o ganas o te gana entonces para poder potenciar mejor esto y además los legados que dan son bastante buenos este da uno a todo el rendimiento en la capital más además cada edificio gubernamental que es por ejemplo ese que acabo de poner ahora da más uno a lo que esto produce y un 10% a la producción de las maravillas de todas así que ya sabéis así que ya sabéis para ganar la partida hay que tener maravillas y ejército luego este da un alojamiento por nivel de murallas que esto está bien o sea esto en vez de hacer un acueducto haces murallas y te crece la ciudad y 50 por ciento a los puntos de influencia influye más en las ciudades cercanas está así todas unidades cuerpo a cuerpo más cuatro al combate de las cuatro realmente es bastante poco como sea una unidad un poco mejorada es que con dos unidades del nivel superior ya está todas las ciudades con un distrito reciben un alojamiento y más uno al servicio prácticamente esto hace parecido a esto está dando uno de servicio están más felices y tal pero bueno para eso está el distrito de ocio luego tienes la teocracia que es lo mismo pero solo a la fuerza religiosa en combate es decir para los combates de apóstoles y tal esto más 10 de oro un 10% de oro en todas las ciudades que tengan un gobernador establecido solo vas a poder tener tres o cuatro gobernadores más o menos o sea que tampoco te interesa mucho y si un 15% de la producción para construir distrito los harás más deprisa pero para qué luego los haces y luego no tienes nada que hacer como no tienes nada que hacer te pones a hacer unidades militares y eso te consume oro comunismo 0,6 a la producción por cada ciudadano bueno este está bien es bastante equilibrado pero tiene demasiadas amarillas tiene cuatro y yo con este lo que uso son las comodines las utilizo como amarillas entonces son cuatro militares y tres amarillas que no está mal son tres militares que puedes poner cuatro militares y tres amarillas el comunismo y el fascismo prácticamente es lo mismo tú verás si quieres que todas unidades tengan un 5% a la fuerza de combate pero lo bueno de esto es que el hastío bélico se reduce un 15% es decir aunque te hayan atacado a ti y tú te estés defendiendo la guerra pasa factura con esto la guerra pasa menos factura un 50% para sacar unidades es decir te atacan y con esto empiezas a hacer soldados te pones todo el país a hacer soldados y sacas las unidades militares a como churros y si además pones estas de que se produzcan aquí las que se produzcan más deprisa bueno es que en caso de guerra muy parecido a esto porque vale si esto son para unidades militares y esto para la producción en general de todo harás más cosas y pero bueno tampoco lo importante es hacer como yo tener un sistema productivo buscar zonas que den producción hacer las las fábricas y todo eso lo primero de todo porque una vez lo hayas tardarás un huevo en hacer la fábrica pero una vez la tengas hecha todo lo demás va a ser más barato y quitar los bosques de los bosques hay un truco podéis tener una ciudad dedicada solo a tener trabajadores que planten y traen bosques en un punto cogéis un una casilla tanto bosque lotado tanto bosque lotado y luego la ciudad con eso crece un huevo porque la producción y todo eso ayuda mucho sobre todo para hacer maravillas os lo recomiendo vale y luego la democracia yo creo que es el peor de todos porque era 25% descuento en contra con oro normalmente siempre más falto de oro así que tampoco y más una producción y más un alojamiento por distrito bueno da un poco de producción pero tampoco es que merezca mucho la pena así que yo ya sabes que yo todas las partidas hago lo mismo autocracia monarquía fascismo y os digo una cosa de 4 o 5 partidas he ganado todas menos una por algo será no así que a ver que podemos colocar aquí ejército profesional esta tenéis que ponerla en cuanto lo tengáis porque esto lo que hace es reducir voy a quitar ya dos devastados esto lo que hace es reducido un montón el coste de mejora de las unidades y de lado autocrático es un atendimiento esto la tengo puesta para que la podría colocar una de estas y también pero tampoco es que ahora mismo las que tengo oficinas coloniales si tienes colonias te interesa mucho si no no colonos ya al nivel que estamos no me interesa hombre más uno de oro no tengo muchos enviados ya voy muy bien de oro tampoco para que me den cuatro más de oro tampoco es que me interese cultura y ciencia por truta internacionales no las tengo porque las tengo todas internas yo soy muy proteccionista en este juego y bueno la fruta debería ser interna más dos de oro por cada fruta comercial bueno no está mal pero actualmente tengo dos frutas a mi valería cuatro no merece la pena cien por cien testigos vivir gobernadores contra ascensos proporciona unos servicios y un alojamiento no está mal está este 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 es el que se va buscando yo servidumbre esto sale con el feudalismo unidad 3 mencionadas obtienen dos acciones de construcción adicionales y además tienen los chinos y hacen las las pirámides es que el trabajador os mete 10 por lo menos bueno no sé si llega a 10 pero 7 u 8 tienen 3 con esta tienen 5 si haces unas maravillas y haces una depende que edificio tengas y tal pues hacen más vamos a hacer un mártir por si acaso nos atacan vamos a ir colocando la religión por aquí esta era la religión de los de de brasil puede ser porque si es la de brasil nos la fundimos ya eh eh religión sí mismo papá ciudad santa en tecnotitán la de los aztecas han estado por aquí dando un poco por saco ellos aún no han sacado religión eh no han sido capaces ni egipto ni brasil se han estado pegando entre ellos bueno esta partida está ganada de la misma forma que os dije que la partida anterior estaba perdida esta está ganada vale vamos a venir para acá a potenciar grass go acuerdo que esto era río de llaneiro de cambiamos los nombres a estas ciudades y ya ve vale están un poco a la casa un distrito de ocio por aquí molinos de agua muralla zona industria o sea sí que sí que va a tardar en producir pero bueno ya llegará que la vaya haciendo eh que vaya haciendo porque si no vale danza de inquisición no 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 me merece la pena me sale más a cuenta convertir mi ciudad esta se convertirá vamos a venir aquí a salvador de bahía vamos a llevarse a la extranjera a ver si me echan una mano tengo ya ataque a distancia vale es aquí ahora ya estás contra un barco y aún así el barco se acaba hundiendo es como en el juego este que se llama que un tío con una espada dando espalazos a una muralla acaba destruyendo la muralla ya hayas he visto vale tenemos otro cañón como lo llamaremos artillería mac william porque no el señor mac william experto en armas de asalto y de asedio de la escocia de esta toma cañonlazo ha sonado un buen petardo eh vamos a ver tenemos chocolate eh que me interesa mucho ir allí a la pólvora pero de momento ya iremos porque allí hay bárbaros vamos a hacer la zona vamos a lo que tenemos le habíamos sacado uno para que hiciera alguna cosa por aquí he sacado otro un comerciante pero aquí no pues aquí el taller vaya haciéndolo estoy ahora puesto un montón hacer las cosas hombre edimburgo va a estar muy bien en cuanto vamos a ver venga otro petardazo aquí nos han ayudado estos eh uy que viene mi caballería ah no esa es la de después la caballería es americana toque militar todo algo así había en el civilizacion 2 cuando usaba la caballería me parece que sonaba esa canción sonaba en la marcha de caballería ese séptimo de caballería se llama ni idea es que yo tema militar no No explican nada Hay otra catapulta allí Habría que evolucionarla Bueno, a ver, catapulta ¿Dónde está? A ver Apóstol, no, Edimburgo Vale Bueno, pues Edimburgo, tú vas a hacer Convención de esta, esta sí que produce bien Esa Esta ciudad nos va a sacar De la De la miseria Tú te vas a Verde Y haces una Un lanzamiento allí Tú atacas aquí, el problema es que Ahorf, bueno, es un lancero Un lancero en un bosque no le puede a una caballería Si fuera un jinete igual sí Pero Está debilita y todo, pero es que es un Voy a meterla allí en la selva Para que esté protegida 65 de oro por turno Es mucho Mucho dinero Bueno, vamos a ver Tengo la impresión de no haber hecho nada En este capítulo Vamos a colocar aquí en Averden Que sume Algunas minas Que esto beneficiará a la zona Bueno, ya que estamos Vamos a fortificar ahí Que no te había dicho que te quedarás en la selva ¿Y dónde está mi otra catapulta? Estaba aquí Ah, está aquí arriba Evoluciona Altigeria Vale Apóstol Vale, perfecto Salvador de Bahía Vamos a Que te calles Claro que sí Vamos a ir llevándoles la religión a ellos Y ya está Seguro que Egipto no se queja Si de métodos Uff Menos mal que estaba fortificado A ver Tú para atrás Y tú Puedes volver Vas a ir por el bosque Retirada Venga Reclutamos un gran ingeniero El apóstol Aquí en Averden Yo creo que está más o menos Tema resuelto Aquí en Salvador de Bahía también ¿Qué haces tú Isidoro de mi leto? Ostras, pues Maravillas Bueno, pues ahora Ahora no hay ninguna por hacer Vamos a hacer chocolate El 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 en las islas canarias principalmente viendo allí y la banana es lo que vendría desde américa eso y son como diferentes como la banana es un poco más gorda yo que sé yo que como a mí me das una banana y me dice que es un plátano y yo creo y yo me lo creo porque como no estoy acostumbrado a comerlos ya que es uno de los alimentos así frutas que realmente no me gustan nada los tratanos a ver carteret vale vamos a enviarles una para allá para que estén más contentitos nos hace la iglesia reformista erinburg bueno pues con dos unidades con suficientes para acabar con ellos no hay lugar para hacer aquí la maravilla un ingenio militar ahora mismo no lo necesito podríamos hacer un centro comercial para hacer otra de ciencia vamos avanzado complejo de ocio también el complejo de ocio es hacerlo ahí en las zonas de hierba y tú ya saca ha sacado el cuartel por fin ahora no nos hace falta vamos a dejarlo ahí vamos a hacer el puerto que esto sí que te va a venir muy bien vamos a hacer un puerto casa de oración una biblioteca un anfiteatro incluso un acueducto venga vamos a hacerlo ahí tú cúrate tú ataca petal tazo pum vale que hacemos con estos vamos a la guerra va vamos a acabar con el de esto para que no salgan más mosquete 2 ataque se acabó apóstol vale esta ciudad estadista aquella vamos a ir aquí a estar aquí de su venir fijaos ya se va a pasar al lado de egipto hemos fastidiado brasil bien fastidiado es que egipto no se queja bueno pues puedo meter algún tipo de estos o evolucionar a uno de estos hombre ahora mismo ahora mismo me interesaría este lo de aprovisionamiento a los edificios de la zona industrial con este donde está este tío no me dicen qué ciudad está vamos a ver había una forma de verlos no vamos a hacer que hacerlo con el mapa este es el de cultura y tal vale y ciencias pues no estás en una ciudad que produzca mucho lo puse aquí para que subiera la lealtad pero aquí allí lo que realmente me interesaría meter edimburgo no que se cree este bueno no es que mejor de grasgo que grajo se lo cree sí y todo aquí grasgo había otro está aquí en la capital porque esta es para los edificios del gobierno y esas cosas bueno vale he sacado un montón de trabajadores hacer las minas del salitre por cierto el salitre no es sal es salitre es otra cosa vale adiós pum muy bien que quieres hacer una universidad o una muralla venga estas dos cosas va título de gobernador otro más a quien le toca ahora a esta de aquí piscitos complejo de ocio y parque acuático venga va este esto habrá que hacerlo tarde o temprano vale vamos a dejarlo aquí fortificado total no perdemos nada si ataca si ataca están cerca y graco necesitamos el cual terminita pues la verdad es que sí y otro tal 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 aquí bueno esto realmente ahora mismo no prefiero aprovechar el color oeste para recursos importantes como la pesca por ejemplo si le llamo colono porque tengo mucha costumbre de 2 de los juegos anteriores en la en el que el colono lo hacía todo yo creo que lo del trabajador salió en civilización 3 en el 4 ya había sí en el 10 y en el 4 2 tenías iba podría ser y en el 5 también los tenías para toda la partida así que los que hacías al principio eso sí te tardaban 4 o 5 turnos en hacerte las cosas le voy a quitar a brasil del terreno que queda lo voy a comprar vamos a fastidiarles un poco todo este terreno es mío eo meo eus meus o algo así se dice no eus meus ee pavaciu dipotada ha dicho al lado de una montaña venga pues para allá oye tú tienes trabajo venga al saco a ver caballería vista vale pues como este bicho corre mal lo dejaremos aquí en el desierto establece un campamento ahí o algo ufff cesariti está lejos lo bueno es que esos han quedado con uno no me gusta decantarme sobre el cielo o el infierno mira tengo amigos en ambos sentidos jaja muy buena esa es buena no puedo cambiar todavía nos faltan eh aquí está a punto de acabar un par de estos este es gran escritor vale la industria al 36 ya pero es que merece mucho la pena y si antes hago un trabajador para lo que tarda merece más la pena hacer esto vamos a sacar ya la cosa esta y la hacemos ahí venga tú un caballero era y un hombre digno que desde el momento en que cabalgó amó la caballería la verdad la libertad la cortesía y el honor ah bueno está muy bien el libro si no si señor no lo he leído no sé ni siquiera quién es el autor pero no está mal eh a ver es que la verdad en los libros más antiguos son bastante aborqueros se nota que la gente antes tenía tiempo para leer eso ahora hace falta un libro de lectura rápida que yo os recomiendo uno hablo mucho de él en el otro canal en el de fórmula 1 aunque aquí también si ves la serie aquella de de motores por manager pues yo hablo mucho de un libro que se llama G3.000 y va de carreras de coches en el futuro por cada pena recibirás una alegría y lo cogió en sus brazos y lo besó me suena mucho ese libro es famoso ese me suena y bueno lo recomiendo porque si os gustan las cargas de coches si queréis algo así una lectura rápida su sitio debe hacerse solamente como último recurso el trabajo militar de Sun Tzu yo estudié hablando de Sun Tzu yo he estudiado marketing y una vez un profesor que además era un profesor suplente vino un día a clase con copias no sé de dónde la sacó del libro de la guerra de Sun Tzu nos trajo un libro nos hicimos bueno el trajo unas 6 o 7 copias del mismo libro y hicimos unos grupos y nos explicaba que el marketing o sea el cuando una empresa es una guerra constante contra los enemigos quiénes son los enemigos la competencia y de hecho las tácticas que decía Sun Tzu para hacer en la guerra se utilizan hoy en día en estrategias comerciales de marketing de las grandes compañías las grandes empresas las utilizan mucho para posicionarse mejor en el mercado y bueno ese tipo de cosas y claro nuestro trabajo consistía en comparar el libro de Sun Tzu en comparar la guerra de la guerra de verdad con la guerra actual digamos mercantil que hay y la verdad es que se aplica y funciona o sea el señor Sun Tzu hace más de 4.000 años ya escribió eso bueno a ver vale que esto es que hemos construido el primer puerto si ya era hora en el 1.400 y sin puerto como se nota que Escocia no es una isla jeje puedo hacer más maravillas pero es que ahora aquí ya bueno mirad estos distritos son rápidos de hacer hicimos ya el de la zona industrial voy a hacer la muralla de mientras un momento aquí es que esta ciudad esta ciudad da mucha pena aquí vamos a hacer puerta a ver si crece algo muy pequeñita ¿no? 5 bueno no te creas si hay ciudades con 5 que es tan mejor que esta aquí por lo menos tenemos ya los peces no creo que llegue ahí abajo donde señor azteca no se a ver si alguien sabe azteca o o ¿cómo se llamaba? el un idioma de por ahí de estos de de México o algo me 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 escriba por favor ¿cómo se dice? hola señor azteca y lo intentaré pronunciar cada vez que aparezca eehh no se ¿cómo se llamaba el vídeo? ¿Nautal o algo así? no se eehh señor azteca saludos a ver que tal usted pide pide salite eehh quiere hacer una guerra eh me esta pidiendo salite y hierro eh que yo ya se cuando usted ha llegado yo ya yo ya he venido 3 veces eehh y te te me pagas una miseria pues no te doy ni el hierro ni el salite te doy el T me pagas menos me da igual pero te doy el T para que luego no digas que no te doy nada hombre uno por turno se nota eh uno por turno se nota mucho son 30 turnos son tinta de oro eh y se acaba notando una alianza económica claro que si si prometías quedar este libro hay teatro y a cambio te doy chocolate ¿aceptado? no espera van a aceptar esto a ver bueno claro ahora en mi turno de le pediré yo mi teatro bueno es que están aquí es que están al lado en la diplomacia existen dos clases de problemas los pequeños y los grandes los pequeños se resolverán por sí solos pero no podrás hacer nada con los grandes cierto es vale humanismo a ver Egipto una embajada claro no muy bien industria pesada intenta adquirir industria y le gustas invitaciones que también se ostras es que Egipto fijaos yo suelo estar con ejércitos poderosos y y me centro mucho en producción por eso Egipto siente que hago una partida suele estar contento conmigo a ver que quieres por esto que quieres esto no me va a dar nada no no me dejará no no lo quieren cambiar a ver no importa y esto por chocolate hombre no te pases tío somos colegas 16 de oro por turno me está dando el otro uno como puedo yo comerciar con eso así no se puede yo creo que están un poco cabreados porque nos hemos hecho con Brasil y tienen miedo pero que son los colegas tío no temáis no temáis no temáis no temáis salvador de bahía oye pues han recuperado a virus es que Egipto debería crear una ciudad aquí y consigas una ciudad por aquí bueno a ver dónde está este tipo en Edimburgo Edimburgo vamos a salvador de bahía por el hecho de tener una carretera y luego las unidades se muevan más deprisa vamos a ir haciendo ya los pescados aquí y vamos a ir recogiendo el chiringuito ¿vale? así que gente ya sabéis bueno vamos a ir recogiendo el chiringuito como he dicho antes ahora antes de hacer este turno lo que os decía se llama ya el que es mí podéis buscarlo y comprarlo en la web de bubock lo podéis buscar allí lo compráis si queréis y espero que os guste va de carreras de coches del futuro y es un libro moderno escrito en el año 2012 yo lo tengo original está muy chulo es tocho pero son 300 páginas pero está dividido en muchos capítulos y cada capítulo más o menos son 5 páginas y prácticamente todo el libro es es diálogo es diálogo diálogo explicado con lenguaje que se entiende muy bien es muy fácil de leer o sea empiezas a leerlo y sigues y sigues porque es sencillo no es algo que te estresa y te atragante es algo que se entiende a la perfección tiene una historia también muy inmersiva y se os moda la ciencia ficción y las carreras de coches la fórmula 1 entre otras yo creo que os modará mucho así que echadle un ojo y me decís algo bueno aparte de esto gracias por haber visto el vídeo nos vemos en el siguiente en el próximo episodio de Civilización 6 en esta gran partida con Escocia hasta pronto